¡Suscríbete al canal! Bueno, con ustedes me viene acompañando lo que viene siendo Heilaraujo. A ver, preséntate, Heilaraujo, que te escuchen, Plitz, Plux. ¡Qué hongo, cómo andan, querido mundo! Ahí está, como lo están escuchando es Heilaraujo. Y él se encuentra también en esto, lo que viene siendo Noobtura. Es un invitado especial, el cual me va a hacer el parillo de acompañarme para que yo no esté tan solito aquí en lo que viene siendo en este mundo desolado que es Minecraft. Entonces ya somos dos, 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 este, noobs que están tratando de sobrevivir. Y pues a ver qué se nos da, qué se nos viene haciendo por aquí. Bueno, este, hace tiempo que no he grabado, de hecho, este, hace bastante, de hecho, esta, o sea, y en particular esta serie, bueno, de hecho ninguna de las series la he grabado de hace ratillo. Entonces, la verdad no sé en qué punto estoy, desconozco. De hecho, no sé por dónde queda mi casa, Heilaraujo está hasta el Chile de lejos. Entonces, sí, o sea, está hasta el otro mundo. Entonces, aquí el problema, el problema es que creo que Heilaraujo es el punto, el punto verde. Entonces, ¡ah, no, shit, mi mapa! Este, el punto verde. Entonces, sí, en efecto, yo soy el blanco. Y lo más triste es que estoy... Oh, joder, ¿por qué tiro el mapa? Ahí está. Lo más triste es que creo que yo estoy perdido, eh, así a lo lejos. La verdad no sé hacia dónde estoy yendo. Y voy a tratar de regresar a mi casa. Creo, creo, Heilaraujo, creo que si tú caminas hacia lo que viene siendo hacia tu izquierda. Ok. Este, por ahí creo que está mi casa. De todos modos, trata de buscarla porque ni siquiera sé yo dónde está mi casa. Entonces, este, el episodio de hoy va a tratar de encontrar mi hogar. De hecho, está en unas montañas, está fácil de observar. Entonces, si pudieras encontrarla, tal vez puedo llegar a ti. De hecho, creo que estoy yendo para el área equivocada. ¿A quién llega más rápido? Sí, ¿no? Porque la verdad es un... Es todo un lío. Y bueno, algunos se preguntarán. Ya sé que a lo mejor ya empecé a platicar, a cotorrear, para hablar de otras cosillas. Pero algunos dirán, ¿dónde rayos estuviste estos últimos dos meses? ¿Por qué no has subido videos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No te moriste? ¿No estabas muerto? ¿Estabas perdido en la cantina? ¿Qué rayos pasó de ti, Roberto XI? Bueno, muy sencillo. Realmente... ¿Rataron los aliens? Sí, acá me robaron todo eso. O sea, obviamente los aliens, todo eso. Pero no, realmente, realmente lo que ocurrió, lo que en realidad ocurrió es que, pues, me encontraba ocupado. Vaya, ese quizás sea el pretexto más antiguo que hay en mi canal, de que, pues, me ocupo y todo ese tipo de cosillas. Pero es real, es real, 100% real, no fake. Entonces, el detalle aquí... El detalle aquí es que, pues, sí, realmente no podía grabar, no les podía traer videitos. Entonces, existía ese pequeño problema, vamos a decirlo de esa manera. El hecho de que... De que estoy perdido y no sé por dónde rayos encontré mi casa. Joder, ya la perdí. Me lleva. O sea, este es... Este es buscar la casa 2.0 OP. No, no, no. O sea, ¿qué rayos está ocurriendo aquí? Bueno, vamos a tratar de buscar la casa de manera legal. Sirve que aquí, pues, nos ven ahí, este, tonteando. Bueno, me ven a mí ahorita porque, este, Hilarojo está en su pantalla. Estamos en pantalla, este, pues, separados, vaya, por así decirlo. Él también está grabando. Así que, por si se quieren dar una vueltilla en su canal y ver, este, lo que está ocurriendo de su lado, pues, este, ahí se podrían pasar a su canal sin ningún problema. Pero, bueno, sí, como les decía, o sea, regresando al tema, a lo que, a la pregunta que a lo mejor muchos estarán haciendo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no subías videos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, sí, les digo, muy sencillo. Realmente, este, me encontraba ocupado. Y, bueno, el problema de siempre, la misma historia de todos los benditos días, es que mi internet es demasiado, demasiado malo. Es muy, muy, muy terrible mi internet. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema de esto? Este, el problema es que mi internet, como es demasiado malo, pues, me quita tiempo. Entonces, no puede estar todo el rato ahí, este, ocupando mi computadora, nada más para subir videos y todo ese tipo de cosillas. Entonces, este, dije, bueno, ok, voy a tener que tener los videos, pues, para hacer otras cosillas. Pero como ahora ya estoy de vacaciones, de igual manera el Halo Araujo, pues, este, ya, ya, ya va, ya va a haber un poquillo más de tiempo para, para subir videos. Vaya, que ese es el, que ese es, de que eso es lo bonito del canal, ¿no? Subir videítos, compartir algunas aventuras y todo ese tipo de cosas. Si escuchan ruidos de, 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 o sea, parte de mi voz es, es por, es por el lado de Halo Araujo. Realmente él, él es el que, el que ahorita, el que ahorita está, ahí está haciendo un, está, hay una, hay una pachanga allá en su casa y no lo invitaron, que es lo más triste. Ah, se crean. A ver. ¿Qué fue VIP? Ah, ya encontré tu casa. ¿Ya la encontraste? O vi. Ay, excelente, yo me estaba preocupando. Dije, ¿qué rayos? ¿Dónde está mi miserable casa? Dije, no manches, yo dónde, o sea, en mi mapa, en mi mapa estaba, yo estaba bien perdido. Sabía que era por el lado izquierdo, porque, bueno, en mi propio mapa, este, la parte más explorada que tengo es por el lado izquierdo. Pero también como de repente me agarraba la loquera, dije, pues, a lo mejor está por este lado. Y la verdad ya no vi en ninguno de los dos. Entonces, bueno, ya el gelador a ojo está viendo por su lado, ya está en mi casilla. Este, yo ya voy para allá, voy corriendo, literal. Estoy, estoy corriendo a máxima velocidad. Y, bueno, espero la verdad que, que, bueno, más bien, primero quisiera agradecer a todos los que se están quedando, a todos los que se quedaron en el canal. Yo sé que a lo mejor, este, cada vez que regreso, no, no, no está el mismo apoyo. A lo mejor como desde cuando tengo así una rachilla más de videos. Pero les prometo que algún día, algún día, algún día cuando tenga un buen internet, cuando tenga un internet digno, digno del canal, les prometo, les prometo que ese día no va a faltar ni un video, ni un video va a faltar aquí a este, a este bonito canal. Ni un día. No sé, tú, Gilarajo, ¿qué opinas de eso? Realmente el internet a ti, ¿qué tal te va? Uh, digamos que, este, si está mal y peor, está súper peor. Sí, no, o sea, de hecho tenemos el mismo internet, ambos somos mexicanos, pues si alguno se pregunta. Y, y pues aquí el internet en México, digamos lo que hay, algunas compañías, por no decir Telmex, este... Infierni-Tum. Infierni-Tum, vaya, o sea, es la manera en la que lo, es la propaganda, de hecho así se llama, si piden Infierni-Tum, es el peor internet de México. Pues si algún día quieren pedir de ese, pues no se los recomiendo, la verdad, no se los recomiendo. Si quieren sufrirle. Sí, si quieren sufrir y son masoquistas, pues pidan Infierni-Tum, pero la verdad no se los recomiendo. Y es que lo más chistoso es que por lo menos aquí, este, en mi ciudad, ahí está la promesa, vaya, vamos a decirlo de esa manera, está la promesa de decir, ¿saben qué? Fibra óptica, pero la fibra óptica no llega a lo que viene siendo mi casita, entonces, ¿de qué sirve tener esas tecnologías y no poder disponerlas en tu casa? O sea, cuando hay disposición, debería haberla, pero pues no llega a lo que viene siendo mi casita y tampoco en la de Jelarajo. Entonces, tenemos ese pequeñito problema, vamos a decirlo de esa manera. Pero algún día, algún día, chavos, algún día tendremos todos un buen internet. Se los prometo, cuando sea presidente, todos vamos a tener un buen internet. Pero bueno, ni modo, a sufrirle con lo que tenemos, ¿no? O digo, más bien a trabajar con lo que tenemos. No hay de otra, chavos, no hay de otra. Por cierto, algo que se viene al canal, algo que se viene aquí al canal y que va a ser algo, este, algo bonito, vamos a decirlo de esa manera, algo, 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 algo pedruskis, algo padre, algo, algo, algo coqueto, perdón, al canal, es que se viene una serie nueva, una serie que próximamente se las vamos a estar trayendo, este, lo que viene siendo Jelarajo, Sis Darkmoon y su servidor. Vamos a estarles trayendo una, este, una, una serie, una serie, este, diferente, diferente a todo lo que yo al menos he subido en mi canal, bastante difícil, mucho más difícil que cualquier otra serie que yo alguna vez haya subido en mi canal. Entonces, este, próximamente, próximamente, no les voy a, no les voy a spoilear que, que es lo que, lo que, lo que es. Este, que a lo mejor probablemente salga primero ese video de, de esa serie y tal vez salga este después. Pero no, lo, bueno, yo trataré de subir este lo antes posible para que esté todo acorde de lo que estoy diciendo, porque se viene una bonita serie, una serie bonita, una serie coqueta, una serie entretenida, bueno, a mi parecer, a mi humilde parecer entretenida y que, que se viene con todo, ¿no? Que se viene con todo el canal en estas bonitas vacaciones de verano, que todos, creo yo, estamos ya de vacaciones y, pues, esperemos que, que esa, que esa serie coqueta, pues, pues, salga a toda, a ATM, a toda máquina. Entonces, bueno, Jelarajo, ¿dónde estás? Que no te encuentro, ¿dónde estás? Ah, creo que ya te vi. Estoy en tu corazón, guapas. Estoy... En el corazón de la gente. Estoy aquí cortando supermerderios. Ah, ya te vi, de hecho, sí, ya te alcanzo a ver, bueno. Sí veo por ahí, este, a un, a un ser. Este, ¿qué iba, qué iba a hacer? Realmente se me olvidó qué estaba haciendo en el anterior episodio. Según yo, nada más fui a explorar, a encontrar algunos materiales, objetos o cosillas que me pudieran servir, entonces, la verdad, no encontré la gran cosa, al menos yo creo que no encontré la gran cosa. Pero, pero, este, si Jelarajo me hiciera el favor de conseguir más maderita, estaría yo súper, súper agradecido, per favore. Para, no sé, vamos a tratar de terminar esta, esta casinha, esta, esta casita que por ahí lleva rato, rato que la he tratado de terminar, pero simplemente no se ha podido. Este, se va a hacer de noche, no sé si te la quieras jugar y quedarte allá afuera, o solo que tratas de conseguir para una camita o algo así, no sé, ¿tú cómo ves? Pues, si quieres me la rifo ahorita, ¿en qué dificultad estamos? Está en difícil, yo no juego en menor que eso, de hecho, si bien imposible, ah, no sé qué, no, sí, está en difícil, está en difícil, de hecho, sí está en difícil. Ah, si no, si me la súper rifo como pro. Si te la rifiñas, sale. Te digo, ahí consiguete madera si puedes. Man. Ahí estamos. A ver, vamos a, uy, 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 vamos a tratar de hacer esto, vamos a organizar esto. Y sí, les digo, la verdad, este traje a Jelarajo de invitado, de invitado para que nos eche aquí la manita, vaya, lo que viene es una manita de gato, ahí nos, nos, nos levante rating, ya, ya tú sabes, ah, no sé, no, pero sí, la verdad, este, le, estaba, estaba hace tiempo, digámoslo, bueno, desde hace bastantes días, meses más bien, Dashing Page no me ha acompañado en una serie, ustedes, bueno, yo ya se los comuniqué a ustedes, ya es un, es una realidad, ya desde hace tiempo, que había comentado eso, vaya, que el hecho de que Dashing Page, este, se jubiló, vaya, de lo que viene siendo Minecraft, ya, él ya pasó al otro, a la otra vida, él pasó ya la vida de, de Call of Duty, de disparos, shala, shala, adiós a las aventuras, adiós a los mundos de creatividad, construcciones y demás, no, pero no sé, crean, o sea, no es el mal plan, la verdad, Dashing Page, pues como cualquiera de nosotros, a lo mejor dijo, ¿saben qué? Pues ya me aburrió, ya no me gustó, este, basta de Minecraft, basta de Minecraft, vamos a jugar LOL, nada, no es cierto, este, vamos a jugar Roblox, ah, no es cierto, que de hecho, ahorita que lo estoy pensando, Roblox es un jueguillo que, que se ha hecho popular, tú ya lo has probado, Leo, tú ya lo, ya lo has calado? No, todavía no, de hecho, creo que sí me dijiste, ¿no? De él, de él. Sí, de hecho, Roblox está interesante, de hecho, estaba, yo la otra vez lo probé porque estaba haciendo, se estaba haciendo un mame increíble de Roblox, un así impresionante, que yo dije, ah, caray, qué onda, o sea, Roblox está tan chido como lo dicen, y mira, no es el mejor juego que haya jugado alguna vez en mi vida, pero la verdad, debo admitir que es un juego bastante entretenido, que es, que también es algo importante destacar, o sea, la verdad, debo admitir que es, que es un juego muy entretenido, que, este, algunas modalidades, vamos a decirlo de esa manera, pues son, son divertidas, y que de hecho, si ustedes quisieran que se los traiga al canal, yo, sin ningún problema, se los traigo, claro que sí, ya saben cómo soy, ya saben cómo soy cumplidor, no, 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 ya, ya me conocen, ya me conocen cómo soy, entonces, la verdad, si les, ay, qué tonto, yo quería hacer un hacha y hice, y hice picos, típico de vos, típico, típicos, picos, sí, se me buggearon, se me buggearon los ojos, típico, típico, que quiero hacer, quiero hacer un pico y hago, digo, quiero hacer un hacha y hago, y hago picos, pero sí, bueno, les digo, la verdad, es un juego interesante, es, es, es entretenido, ay, bueno, también les comentaba, perdón, ahorita acabo de voltear, golpear mi micrófono, este, esta serie, bueno, ya he tenido bastantes series en solitario, ya, la verdad, Minecraft es un juego en el cual se disfruta más, este, en cooperativo, ahí, este, dándole, coqueteando ahí con, con los animales, todo ese tipo de cosas, con los amigos, shalala, shalala, que sí, que no, o sea, la verdad, es un juego que, que la pasas mejor con los amigos, vaya, que, que te conectas, que haces unas series acá, unos, unos mundos acá chidos, y además, además, dejen tú que sea más divertido, sino que es más fácil, el trabajo se, se divide a la mitad, en terceras partes, cuartas partes, dependiendo de la cantidad de amigos que tengas en tu mundo, entonces, la verdad, este, aquí el Halo Araujo, de repente, a lo mejor, va a aparecer en unos cuantos episodios que me voy a estar echando la mano, también vamos a, ya vamos a empezar un nuevo, una nueva serie, perdón, una nueva serie en la cual va a estar, este, el Cis Darkmoon, este, si no lo conocen, ya alguna vez he hecho videos con él, también va, va a estar el Halo Araujo, les digo, su servidor, no sé si voy a ver invitados especiales como Al Capón y Willy Rex, ah, no se crean, no, eso es, no, eso ya sería, ya sería mucho, pero, que de todos modos, si lo están viendo, si lo llegara a ver el Al Capón y el Willy Rex, pues ya, ya depende de ellos, que no quede que no los invitamos, invitados están. Nosotros somos incluyentes. Sí, 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 entonces, de nosotros no queda, uy, ya hay demasiados enemigos por estas tierras, yo ya me retiro, de, me voy por acá, me voy a ir bajando por estos lados, por estos rumbos, de hecho, ya agarré lo que es, este, el trigo, voy a hacer pan, voy a hacer unos cuantos, unos cuantos bolillitos, unos bolillitos, voy a guardar el extra por acá, vamos a dejar esto por aquí, y a ver, Halo Araujo, platícanos algo, ¿qué nos cuentas? ¿qué nos quieres comentar? No, pues, este... ¿Las saladitas son horneadas, tal vez? Exacto. Pues, este, no sé si, este, como dijiste, el video va a salir antes o después, pero, ¿qué tal te parece comentar sobre la E3 que acaba de ser hace poquitito? Mira, fíjate que eso está, está... Eso sí, eso de la E3, yo la verdad me la perdí así full, 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 porque de repente, o sea, bueno, mis horarios, déjenme comentarlo, de hecho, este, yo ya lo comenté más bien antes, hace tiempo, yo ya lo había comentado que yo estoy en lo que viene siendo el nivel superior, vaya, lo que viene siendo a lo mejor en otros países, como la universidad, yo ya estoy en la universidad, entonces, yo tengo horarios distintos a los de la prepa que viene siendo Halo Araujo, entonces, este, yo la verdad por algunas, este, cuestiones de exámenes, algunas vueltas que me tuve que dar a la universidad nada más por calificaciones y demás, entonces, yo me la perdí, la verdad, generalmente sale en horario entre tarde y mañana, ¿no? O bueno, ¿cuáles eran los horarios? La verdad no me acuerdo. Pues sí, sí, era más bien, este, mañanita, este, tempranera de, de, a veces de unas y otras, creo que era más una que fue la de Play, fue tardecillo. Sí, yo realmente, en esta ocasión, en esta, en esta E3, yo sí me la perdí totalmente por los horarios, no, 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 no pude, no pude, no pude verla, que de hecho me interesaba mucho de la de Xbox y tengo entendido por los memes que Xbox en este año fue el que, el que acribilló a todos, tengo entendido, no sé, tú, Leo, tú que estuviste, estuviste, estuviste al tanto de lo que viene siendo la E3, ¿cómo sentiste a, ay, que me explotó un creeper, joder? Jolines, tío, pues yo digo que este, a Xbox, sí ganó, por ejemplo, en lo que es procesamiento y todo eso, la verdad sí le pone una buena rastriz a Play en cuanto a su Play Pro, con gráficas y todo eso, sí se van mucho a eso, pero en cuanto a juegos exclusivas, yo me voy un poquito más a Play. Sí, es, bueno, Xbox este año de hecho presentó muchísimas más exclusivas y juegos que van a sacar ellos, pero muchos de ellos como que no, no me llaman la atención, yo creo que no soy sumercado total, total. Sí, de hecho. En cuanto, bueno, dime. Ah, que sí, de hecho, ahorita que lo dices de eso, sí, sí supe, bueno, sí vi algunos memes, también, vaya, puros memes he visto, este, que según esto, respecto a consolas, el Xbox X, este, o sea, se acribilló a lo que viene siendo el Xbox Pro, digo, perdón, el Xbox Pro, PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro, perdón, dejé que se me eche spot el nombre, sí, sí tengo entendido que, o sea, por, digamos, lo agrado del público, el, el, lo que viene siendo el Xbox, este, X, bueno, Xbox One X, fue el ganador, digámoslo, del corazón de muchos fans, vamos a decirlo de esa manera. Sí, la verdad sí escuché sobre eso. Sí. ¡Hala! ¿Qué clase de zombie es este? Que de hecho ahorita, aparte de eso, creo que hubo una actualización, hubo una, una pequeña actualización de respecto a, a, a aquí en Minecraft, no sé si de enemigos o de algunos objetos, híjole, maldito, maldito, hay un brujo que me, ahí está, típico, típico brujo, si tuviera tan solo un vaso de leche, ya me podría desenvenenar. Envenenar. Me lleva. ¿Cuánto dura la, 24 segundos, híjole, me voy a morir? Creo que de envenenamiento no te puedes morir. Eh, no, bueno, o, bueno, no sé, pero no le quiero jugar a la cal, chido. Sí, porque ya casi, ya me quedan dos corazones, ¿no manches? Me queda, ay, ya por fin, hasta que se quitó el envenenamiento, perdón. Sí, perdón, es que luego se me chespotean los nombres y... Se te lengua la traba. Sí, se me lengua la traba y no puedo pronunciar bien los nombrecitos. Pero bueno, así, sí, bueno, la verdad yo el Xbox, yo soy, yo soy fan totalmente de Xbox, este, Xbox en general, de Microsoft, vamos a decirlo de esa manera. Eh, que es curioso, por ejemplo, mi primera, o sea, si me fuera por mi primera, digamos, consola o primer contacto a los videojuegos, eh, debería ser yo totalmente de PC, o, o hasta de Nintendo, que de hecho mi primer, este, dispositivo, ya le había comentado, creo que alguna vez, fue el Game Boy. Lo que viene siendo el Game Boy fue lo primerito que yo tuve, digamos, en videojuegos. Entonces, fue mi primer contacto, entonces yo debería ser fan totalmente de, de, de Nintendo. Y que sí, de hecho, me gustan muchos juegos de Nintendo. Este, los, bueno, los clásicos tipo los Super Mario, los, este, Mario Kart, los de, los de Link, los de, lo que viene siendo la leyenda de Zelda. Realmente no me he dado el tiempo, la verdad, debo ser sincero, no me he dado el tiempo de agarrarle el gusto. Este, no sé, tú, tú, Halo, tú realmente le has dado el tiempo necesario a, a, aquí a los juegos de, de, de Zelda, o, o no, realmente no le has dado el, ¿no le has dado su respectivo tiempo? Pues, pues, entre que sí, que no, al, creo que sí, sí le di un, un ratoño a, 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 a uno de los primeros que sacaron de 64, el, 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 ay, ahorita se me fue el nombre, el Ocarina, perdón. Este, le di, luego, este, me quedé casi, casi al principio, no sé, no le avancé mucho. Luego, también, este, con lo de Breath of the Wild y todo esto, me dio, este, ahí, grusinha, de, el, de los antiguos de 2D, que no sé si muchos sepan, que antes Link era 2D, y luego dio el paso al 3D, este, y ahí, descargué unos super emuladores de, del, del Game Boy. Y, pues, ya, y, pues, ya, y jugué dos jueguillos. Ya, sí, bueno, de hecho, el, 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 el Link, digámoslo, en lo que viene siendo la leyenda de Zelda y todo eso, este, a mí, como tal, sí me tocó lo que viene siendo en GameCube, porque, bueno, o sea, el, el de Nintendo 64 y esas cosas, pues, realmente, en realidad, ¿no? Me tocó así como que en su, en su mero apogeo, pero lo que viene siendo, este, el GameCube, que, bueno, es una consola respetablemente vieja. Este, yo, de hecho, tenía lo que viene siendo el Ocarina of Time, que, bueno, tengo entendido que es uno de los, si no es que el mejor Zelda, bueno, de los mejores, porque, según esto, yo no lo he jugado, el Breath, 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 Breath of the Wild, este, se ha convertido en uno de los mejores Zelda actualmente, o sea, este, muchas páginas lo calificaron casi 10 de 10, o sea, hay muy pocos peros, digámoslo, en ese juego, que es un, un juego que revivió a, a un personaje, no, no, no muerto, porque todavía es muy famoso y muy conocido, pero sí a un, a un personaje que, hablando respecto a sus, a sus sagas, digámoslo, a los juegos que se, que tenía, pues, sí se quedó, digámoslo, un poquito atrás, vamos a decirlo de esa manera, pero que realmente ha estado, que lo revivieron, digámoslo, gracias a ese, a ese juego, porque el Ocarina, creo que, no sé si todavía es, realmente, te digo, a comparación del de Breath, Breath of the Wild, no sé realmente qué posición esté, pero tengo entendido que el Ocarina es el, es el uno, el número uno de los mejores, el mejor Zelda, vamos a decirlo así, o, sí, el mejor Zelda que existe actualmente, no sé tú, ¿qué opinas? ¿Qué, qué comentas acerca de esa, de esa afirmación que estoy dando? Pues, como dijiste, pues, sí le fue, este, muy bien en críticas y todo eso, de hecho, este, pues, volvió a estar en boca de todos, el, el Zelda, que, de hecho, creo que eso pasó con el, el Ocarina, que es como lo que estabas diciendo, este, y sí he visto, yo también, no he querido ver mucho, pero, por ejemplo, la verdad, no les voy a mentir, sí vi cuando lo presentaron, este, y aparte también, uno que otro, hay gameplay random, como para no spoilearme tanto, porque la verdad, ese sí tengo muchas ganas de jugarlo, este, la verdad, el, el juego se ve muy, muy bien, muy, muy padre, y tiene mecánicas muy, Interesantes, no digamos que nuevas, nuevas, pero interesantes Así es, bueno, hasta aquí, vamos a ver este bonito episodio, ya llegamos al límite, lo lamento, chicos, sé que estábamos muy interesantes, hablando sobre lo que viene siendo Link, sobre Zelda, la historia de Zelda, bueno, la leyenda de Zelda, más bien, y bueno, Eso ha sido todo, gracias a la próxima, denle like, suscríbanse, pasenme sus historias, hay un apoyo de GameMexicano, con like, con el servicio, mandando este video favorito, sí, compartiéndolo con sus amigos, y bueno, saben, ojalá les haya gustado lo que viene siendo, este bonito episodio de lo que es Nubtura, y bueno, a ver si ahorita nos rifamos con otro gel a rojo, no sé, ¿cómo ves? Dale, duro y tendido, solo conectalo a mí Sale, sale, entonces, despide, adiós Nos vemos, chavos, cuídense Adiós, adiós Adiós